Música ...de demoler por demoler y la verdad recursos tenemos ahí para demoler los escenarios lo importante es que se va a hacer, que es lo que hemos venido conversando, definiendo de manera que no hemos iniciado un proceso de licitación para la demolerción de los escenarios que se van a robar completamente, o hacer todo completamente, hasta que no tengamos clave los escenarios del presupuesto, entonces, apenas colgamos licitaciones, por seguro que vamos a colgar la licitación también para la demolición, si bien saben ustedes aquí que todo vuelve por él, me imagino yo a los opositores hablando de por qué se están recolgiendo los escenarios y no se han licitado los otros, entonces, no le vamos a dar el gusto de que empiecen a no se va a dar por nada, no vamos a demoler, obviamente todos los edificios que se van a demoler o las infraestructuras que se van a demoler, tienen todos los soportes técnicos, el estadio tiene dos, y todas las recomendaciones dicen que el estadio amenaza ruina, demuelas, que va a ser mucho más costoso si quisiera conectarlo como un bien histórico, así que el estadio se va a recolgar definitivamente, a primera colgamos la licitación de un grupo que va a estar cruzando, se hace la demolición del estadio. Y luego, pues, tenemos presentado una iniciativa hoy, un comité para el tema de la media maratón-molidaria, que hemos pensado que se lance en el marco del juego, porque ya muy pronto, mirá, se hacen unas actividades de premios con alguno o nombre que tengan que ver con los guayalos para incentivar la participación de los sanarios. Pero nada de todo lo que estamos haciendo hoy, desde el gobierno está cruzado por los guayalos, de hecho, ustedes han visto la fiesta del mar, es el tema central bolivariados y todos los concursos que hablaba ahorita a propósito de los guayalos. Desde incluso, apoyando una ciudad que nos ha dado la directora de Contesportes sobre muchos temas que hicieron en Italia y cómo mover el sentimiento de la ciudad de Ciudadana. A propósito de los juegos, vamos a hacer el concurso de pinta, tu fachada, mi parro más limpio, en fin. O sea que desde el deporte, y desde lo que no es deporte, pero lo que nos sirva para mover los juegos bolivariados, vamos a hacer un concurso. Desde el estadio de fútbol, el estadio de béisbol, el estadio de sopa, las piscinas olímpicas, el coliseo mayor y el coliseo menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!